En los supercampeones había jugadores que destacaban por su habilidad, fuerza y seguridad que transmitían en el campo. Esta serie que gira a base de lo que pueden hacer Oliver, Tom, Steed, Benji, a veces hace que nos olvidemos de otro gran jugador, que si bien no tendrá tanta técnica como algunos de los mencionados, es alguien que luchaba cada balón como si fuera el último, algo así como Maccherano ante Holanda en el 2014, y mostraba un liderazgo similar al de Steven Gerrard con el Liverpool. Carmen Callahan era un jugador que cumplía varias acciones dentro de la cancha, en su cultura no, era el capitán del equipo, el hombre más importante en el mediocampo, luego de su convocatoria a la selección juvenil, pasó a jugar de defensa, haciendo línea de 4 con Guillermo, Bruce y Víctor, y anotaciones línea de 3. Sus primeros pasos futbolísticos los dio en el Furano, donde destacó bastante ya que no contaba con muchas respuestas de sus compañeros al momento de jugar, no era tan técnico, pero tenía una entrega inmensa en cada partido, sin importar el marcador, trabajaba duro para mejorar, y producto de eso creó el tiro del águila, un remate de larga distancia que lo perfeccionó en la nieve, este disparo tenía como objetivo ayudar al ataque sin desjuagar la defensa, avanzaban los capítulos, y enfrentó a lo largo de la serie a los principales jugadores, Steve Huga, en aquel partido donde debutó Richard Stets. Lamentablemente para Callahan, no pudo concretar el disparo desde los 12 pasos, su lesión lo perjudicó en lo que quedaba del partido. El gran jugador de Hokkaido y creador del tiro del águila, demostró su nobleza y altruismo al salvar a Oliver de perjudicar su lesión, ganándose el cariño de todos los que seguimos esta serie. Eres un gran amigo, solo dime si te encuentras bien Oliver. El capitán de Furano evitó con un gesto muy altruista que su colega del Newpy cayera a tierra, golpeando su maltratado cuerpo. Rara vez se ve un gesto como este en el fútbol y menos en semifinales. Pese a las fuertes rivalidades que anulan cualquier otro sentimiento, Arma ha demostrado tener la noble sensibilidad digna de un campeón. Eres excepcional, muy bien hecho Arma. Jamás pensé que hiciera algo así. No podía permitir que te lastimaras, debes estar en perfecta forma para el segundo tiempo y pelear de igual a igual. Lamentablemente, la suerte no estaría de su lado nuevamente. Callahan no pudo alzar el título con el Furano. Los torneos culminaron para él con la partida de Maffer, la chica de quien él estaba enamorado y ese pañuelo que usa en la frente es un recuerdo de aquel amor que luego se iría consolidando. El 10 del Furano pasó a ser el número 12 de la selección juvenil japonesa, siendo uno de los referentes y líderes del equipo junto a Steve Hyuga ante las ausencias de Tom, Oliver y Benji y cumpliendo la función de defensa por sugerencia de Andy. ¿Pensaste en Armand Callahan como defensa del equipo? Así es. Serían muy útiles su capacidad de juicio y su amplia observación. También su impresionante tenacidad son cualidades necesarias para un defensa. Callahan se hacía presente en el marcador en los partidos previos al torneo de Francia. Cuando conocimos a Snyder, no le importó que su equipo esté siendo goleado. Él interceptó el pase y tomó la lanza dispuesta a demostrar las agallas del equipo japonés. Jugaré empleando todas mis fuerzas hasta el final del partido. ¡Este es el espíritu del equipo juvenil japonés! Luego de este encuentro, Steve reconoció el coraje de Armand y le cede la cinta de capitán. Con el regreso de Oliver, Japón ganó bastante en ofensiva y en unión grupal. Este le puso una asistencia a Armand para que se haga presente en el marcador en el último partido previo al inicio del torneo. Armand reconoció la importancia de Oliver en el equipo y le deja la responsabilidad de llevar la cinta a Aton. En el primer partido contra Italia, tuvo la oportunidad de abrir el marcador mediante un tiro libre, pero Guillo Hernández estuvo atento. Callahan también demostró ser un caudillo en la sala de Icona, al ponerle orden a sus compañeros cuando se querían lanzar al ataque. Muchachos, no podemos dejar las cosas así. Hay que ayudarles a los muchachos. Esperen, si nos precipitamos ahora nos anotarán como lo hicieron en el primer tiempo. Pero Armand, escuchen, no podemos perder el balance y dejar que nos anoten más goles. En el partido contra Argentina, tuvo mano a mano contra el genio Díaz. Este reconoció que estaba por debajo de su nivel, pero nadie le pone las ganas que pone Armand al momento de disputar un balón. Díaz que por el ímpetu de su parte, llegó el empate japonés. Díaz, va por el balón, y arma lo concede. Díaz, tal vez yo no sea un genio como tú, pero soy un miembro de la selección japonesa. ¡Cállate! ¡No te quedarás con ese balón, no lo permitiré! ¡Oliver, no pañes! No puede ser. ¡Stip Juga, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Llegará Chivas, tiempo! ¡Sí! ¡Toma la delantera! ¡No puso un cabezazo de tigre y las notas! Contra Francia, en la OVA, no se hizo presente en el marcador. Solo cobró bien su disparo en la tanda de penales. Pero en la versión actualizada, puso el segundo. Con el ingreso de Andy, puso a jugar un poco más adelantado. Los franceses ya se habían dado cuenta de lo peligroso que era el tiro del águila. Es por eso que Pierre le hace una marca personal para bloquear todo intento de lejos. Fue un aporte fundamental para la victoria japonesa, cumpliendo tanto en defensa como en ataque. En las gradas, Maffer estaba observando todo, mientras que él la recordaba antes de ejecutar su disparo. Cuando Japón se impuso al momento de ir a saludar al público que los estuvo alentando durante los capítulos, ya que estos partidos duran más de 90 minutos, él se encontró con su amor del Furano. Demostrando que están próximos a formalizar su relación. En la final ante los Teutones, Japón se logró imponer, y Arman estuvo sólido en defensa. No dudó un segundo en poner el pecho ante el tiro de fuego, y tuvo un remate al arco. Además, terminó siendo uno de los jugadores más importantes en la obtención del título japonés. Si bien Arman no tenía las habilidades de regate como las de Oli Britton, o la potencia de disparo de Stitt, se destacó siempre por su resistencia y tenacidad a la hora de defender el balón, por disputar cada pelota como si fuera la última, por no amilanarse ante nadie, y por ser un líder dentro del campo con cualquier camiseta, ataque y defensa. Arman Callahan, el corazón del Furano, que sin ser un personaje principal, fue uno de los referentes en Supercampeones.